La Argentina de 2019 tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria. A ser el presidente del cambio en el 2015. Quiero ser el presidente que los escuche. Porque no, no nos alcanza. Y es acá, es ahora, juntos, juntos. Les pido que nos acompañen, lo vamos a hacer. Llegó la hora. Hoy sobramos. Sin meter la necesidad. Juntos por la Argentina. Mauricio Macri. Y esto es para sobrevivir esta crisis. Que los metan presos. Tienen que estar presos. Que devuelvan la plata. Era mentira que podían tener. Calefacción. Sí se puede. Vengo ahora a sumarme como una más. Levantémonos, compañeros. Vamos, compañeros. La fuerza está en un jefe. Yo soy jubilada, querido, y no me alcanza. No llego a fin de mes. ¡Apulado! ¡La nueva defensa! Lo que no tiene nada, la tiene en menos. Yo sé qué intereses tengo que representar. Pero una noche volvimos y vamos a hacer mejores. ¡Apulado! Yo sé qué intereses tengo que